Número 2 Número 2 Que tu fidelidad me ayude Respóndeme Señor Con la bondad de tu gracia Por tu compasión Devuélvete hacia mí Respondemos Humildes busquen al Señor Y revivirá su corazón Humildes busquen al Señor Y revivirá su corazón Yo soy un pobre malherido Dios mío Tu salvación me levanta Alabaré el nombre de Dios Con cantos Proclamaré su grandeza Con alción de gracia Respondemos Humildes busquen al Señor Y revivirá su corazón Mírenlo Los humildes Y alegrense Busquen al Señor Y revivirá su corazón Que el Señor Escucha a sus pobres No desprecia A sus cautivos Respondemos Humildes Busquen al Señor Y revivirá su corazón Dios salvará a Sion Reconstruirá las ciudades de Buda La estirpe de sus siervos La heredará La heredará Los que aman su nombre Vivirán en ella Respondemos Humildes Busquen al Señor Y revivirá su corazón Humildes Busquen al Señor Y revivirá su corazón Busquen al Señor